rambiutita os señora es amiga os vamos a comprar el battle pass recién hicimos el vídeo de la asm 10 a diamante si no lo vieron véanlo y vamos a comprar este obviamente el sencillo esas mierda no las uso en mi vida así que 560 cpc y vamos bueno a beck spray paint está bueno me gusta el personaje continuando el koshka ironclad enforcer bueno está buenardo ojo me gusta la tarjetita pero es relleno xr de 54 bueno me gusta domino intimidation tactics bueno está bueno con esa mascarella que tiene más relleno pero no está del todo mal para caídas cuadrado está buenardo hb r a3 steel carnage carna de acero carna de acero no sé qué quiere decir pero está re buena me gusta está ahí violenta dead man me gusta este personaje no es que no me gusta me gusta este será usado dead man que no está tan mal S.P.R. 208 Wild West S.P.R. 208 Wild West S.P.R. 208 Wild West S.P.R. 208 Wild West